Se han visto, se han visto. Sí, sí, sí. ¿Sin placas? Malísimo. Tienes stun, ¿eh? Déjalo, déjalo, déjalo. Te tiro el ataque encima, te tiro el ataque encima. ¿Otra vez? Los tiene stunnados este. ¿El otro en el camión? ¿Qué? Perdón. ¿En serio? ¿Qué? 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 Tengo full squad aquí, ¿vale? Vale, estoy contigo. Voy contigo, salsa. Tranquilo, estoy echando para atrás. Toma, salsa. Un regalito, me morí a mixta. Vale, gracias. En ese sí, en teoría. Sí, sí, había trastio. Ey, ey, tío, me engañan, hombre. No, 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 no. Batido. Lo batiste, vale. Vale, lo veo, te va. Ah, está súper buena. Está de buen lag. Hola, compa. Va por la loca. Ando, que imagínense. Blanco. Otro. Bueno. Bueno. Buena. Hola, compañero. Estás por aquí. ¿Qué me dispara a mí cuando estáis vosotros ahí, tío? Es increíble. ¿Qué? Yo puedo decir. Mira, una PKM. Me la llevo. No, otro lado, otro lado. A ver. Qué agresividad. Voy a citar las placas ahí. Buah, ya ni voy. Voy por el helicóptero, ¿vale? Y viene otro team más atrás. Enemies UAV. Overhand. Viene otro team pushando. A ver, tiene uno. Pero aquí dentro quedaba otro. Me parecía también que daba uno, ¿no? Ahí. Ha creado uno, perdón, hace naranja. Es que están más cerca. Hay dos que están aquí al frente en el letrero. No, no los veo, bro. No entiendo cómo me vengan a mí. Yo no los veo a ellos. Enemies Marte. Still here. Stand thrown. Estimados. Bateo uno ahí. Otro, otro. Bateo uno. Bateo dos. Contact, contact. El mío es levantado. Está abatido ya. Estoy ya. Buena. ¿Qué queda? No, yo. Abateo dos. Y yo abateo el tercero. Abateo. El que está apuntando. Sí, el que estaba ahí. Y se revivió. Abateo nuevo. Se ha pirado, creo. Eh. ¿Cayeron gulak atrás? ¿O qué coño? Sí, exactamente. Pero esto es gulak, ¿no? No, no es gulak. No. Aquí. Buena. El ras. Este va a caer aquí. Este va a caer aquí. Uno en burger cruzando, ¿vale? No me veía, bro. Qué asco. No pasará la metálica ahí en naranja. El tío está cruzando por ahí, ¿vale? Sí, sí, sí. Perfecto. Buena. Eh, luego el otro tío está enfrente. Naranja. Vale. Vale, le veo. Abatir. Buena. ¿Arriba de todo o segundo piso? Segundo piso, segundo piso. Vale, puseo. Abatir otra vez. Buena. Abatir otra vez. No, no, no. Ah. Se ha dado a otro, ¿no? Por eso. Sí, en el melano iba en teoría. Está ahí, me... Ahí, ahí, ahí. Un azul, un azul. Un azul, vale. ¿Pero un team o uno solo? Solo he pedido uno, pero... Este aquí al dado. Buena. Abatir otra vez. Justo avanzando delante, chicos, ahí está, mira Pa casa Yo me bajaría el eli Llegamos más gente detrás, ¿no? Sí, habían gente detrás Sí, mía, están tirando granadas No fue, sí, sí, a alguien Otro día más arriba, naranja Joder, me caigo tú No puedo subir, pavo Me cago en el helicóptero Me pongo silencio mortal Tira un tiro Tira un tiro Hay dos crackeados Ahora tío, uno Ah tío, el otro Ay no, bro Volvió lo del estimulante Su puta madre No te creo, tío Me mata a este de aquí Que yo no sé cómo sabe que yo estaba por aquí Ya, ahora ya con esa Ya con que me sabe como sabía Ah, qué buen wallhack Y se está moviendo En zona de gas Esto es de aquí No hay idea, ¿no? Van en coche Eh, pachaval No me jodas No, 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 no Ah tío Está crackeado Crackeado que la debe daba, tío Puro ¿Están todos muertos? No, ok, a uno No, no A ver, tío Buena Eh... Mierda Es que iría a entrar en el perfil del tío este No, ya se revivió, what the fuck A ver, tío, el otro Buena Y hay gente aquí arriba Y en este caso O de las putas piedras Limpiamos aquí esto Cracket No hay pan, no hay pan Hay que hacer dos aquí Hijo puta, bro Hay que hacer dos aquí afuera No, pero es que me da otro equipo por detrás Da igual, esta partida ya daba igual Sí, daba igual, o sea, es una sumada Voy a buscar al tío este en Twitch Bueno, pues y todo este en el mundo Chau 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 ¡Suscríbete!